Ya tenemos aquí el primer teaser trailer de la película de Monster Hunter, el nuevo trabajo del tándem que nos trajera las adaptaciones de Resident Evil, es decir Mila Hobovich que volverá a ser la actriz protagonista y Paul Anderson responsable del guión y la dirección. El tráiler aunque breve nos deja echar un vistazo a una de las primeras criaturas con las que se cruzará el personaje de Hobovich, así como un ojeada a su armadura, sus armas y esa característica ambientación desértica de los primeros pósters, en los que se deja entrever el lugar donde se ha rodado toda la cinta.